hola buenas tardes miren les quiero comer el día de hoy en mi trabajo este es mi trabajo empacar huevos dado la banda venía prendidas miren si ahí van saliendo los huevos entonces salieron bebés ratones bebés ay casi los aplasto con un huevo y son ratones bebesitos miren miren aquí está un lápiz les voy a hacer referencia miren miren aquí está un lápiz qué tamaño de lápiz es el besito miren todavía están vivos miren pero pues lastimosamente se van a morir porque pues no salió la mamá no sé dónde está la mamá este es un ratón yo pienso que ese es un ratón este no sé qué será ratón bebé ratón ratón ratoncita no tengo idea cómo se clasifican el sexo de estos bebés y tos pero pues me encontré unos ratoncitos bebés se ven muy tiernos la verdad a mí no me da pues asco verlos o tocarlos porque pues realmente son animalitos indefensos verdad pero este que podemos hacer miren se les ve su obliguito es de puntito chiquitito déjenme los voy a mover con con un con un lápiz es más fácil para mí porque me da miedo lastimarlos tienen frío las cositas ya están muy heladitos la verdad ya los toqué si están muy heladitos no sé cómo déjenme tocarlos cargarlos están súper helados ya el frío pasa de del guante a mi mano pasa están muy helados congelados ellos la verdad con la gran pena pero van a tener que morir porque pues más bien van a morir por frío y la mamá pues no sé dónde está yo trabajo en un trabajo aquí donde pues sea hay ratones trabajo aquí empacando huevos este es mi trabajo ahorita estoy haciendo esto allá están los pollos los huevos sucios entonces es lógico aquí adentro están los gallinas y pues lógico hay ratones entonces pero estos bebecitos se van a morir no lo siento mucho pero es parte de la vida es parte de estos trabajos es el es parte de pues si el ciclo de la vida me entiende y qué puedo hacer sólo quería enseñárselos porque se me hizo lindo la naturaleza es tan hermosa pero saben que que los voy a dejar adentro porque aquí está muy frío déjenme enfocar déjenme déjenme voy a entrar aquí adentro espérenme espérenme nos voy a poner por acá adentro porque aquí está adentro está muy calientito muy calientito miren aquí adentro los voy a poner ahí los dejé adentro por ahí los tire y les voy a echar abonita ahí pues si aquí esto es abono abajo y ahí que se queden aquí está súper calientito y pues ahí vamos llegar la mamá yo pienso y si no pues que les voy a extender su vida porque aquí está muy calientito y no pues a ver ahora sí ya no puedo hacer nada en mis manos no no quise que murieran de frío la verdad ojalá y se acerque su mamá y los busque verdad cuídense bye